¿Qué es el secreto para el mejor pan con queso? Está el queso frío del día. Cada viaje que voy a disfrutar de el pan con queso frío, voy a dar un piso de naturaleza puro para pura, cuido y amor infinito. Está el queso de mejor calidad, fresco, traje con lo que dedica a base de expertisio holandés. Compartir un pan con queso frío junto con vosotros que queréis y experienciar, disfrutar así en el hobby más. Compartir un hub de Frico.